La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Unos lo llaman maizanta y otros el americano. Americanos lo mientan porque es buen gozo el catire entre vallo y alasano. Nos encontramos en Valle del Turbio específicamente en la UCSA Caquetío. Parte del rescate de Valle del Turbio en el decreto del 2009 que hizo el Comandante Supremo Hugo Chávez Fría comprendía el rescate de los acuíferos de Valle del Turbio los cuales surten de agua a un gran porcentaje de barquisimeto y a todo caudare. En la actualidad llevamos sembrado 250 hectáreas de forestales y la meta para este año son 350 hectáreas. Es de destacar que también se han limpiado 120 hectáreas de escombros los cuales permiten una mayor permeabilidad en el suelo para el rescate de los acuíferos. Es de hacer notar que Valle del Turbio no es solamente producción agrícola, vegetal y animal. Es el principal fundamento del rescate es el rescate de los acuíferos y salud pública. ¿Salud pública por qué? Porque ya no hay quemas indiscriminadas de la caña de azúcar y el porcentaje de afecciones respiratorias ha bajado en un 70% en las ciudades de barquisimeto y caudare. También llevamos la siembra de pasto para las fincas ganaderas y la siembra de hortalizas y otros rubros como la patilla que estamos cosechando hoy cebolla, pimentón y otros rubros. Cabe destacar en los convenios que llevamos a cabo llevamos convenios con el país hermano Brasil, Cuba los cuales hacen vida en Valle del Turbio y establecemos alianzas estratégicas para la asistencia técnica y cooperación mutua. Parte de los trabajadores gran parte de los trabajadores la mayoría de los trabajadores son de Valle del Turbio en comunidades aledañas lo cual nos hace fortalecer más los trabajos y empeñados en seguir luchando por esta revolución que nos dejó el comandante Hugo Chávez Frías. Aquí hoy estamos empezando la cosecha de la patilla agroecológica tenemos que ir con la expectativa de la cosecha de 5.000 kilos de patilla agroecológica sembrada en una finca que pertenece a las tierras que fueron resgatadas en la ofensiva de la revolución bolivarana en contra de los atifundos en el estado de Lara. Las tierras estas donde el gobernador Henry Falcón el traidor del pueblo dijo que no producía nada que aquí no tenía producción y aquí estamos probando con hechos concretos con hechos reales que aquí sí se está produciendo. Nosotros tenemos un convenio aquí desde ya hace dos años de producción de alimentos y aquí sí se está produciendo. El gobernador Henry Falcón no tiene moral ni conducta para decir nada del Valle del Turbio para decir nada de la Comuna Maizal. Cuando le tocó resgatar esta tierra que él era gobernador del estado Lara por el PSUV él se vendió para la derecha latifundista del estado Lara creyendo que si él se vendiera a la derecha la burguesía latifundista estas tierras no iban a ser resgatadas pero se equivocó que la revolución bolivariana de Venezuela no se vende a nadie no se vende a nada y por ningún dinero en el mundo. Él se vendió para esta burguesía latifundista por algunos céntimos creyendo que no iban a ser los resgates de las tierras creyendo que la revolución bolivariana de Venezuela no iba a poner estas tierras para producir y se equivocó y aquí hoy estamos en el resgate de las tierras del Valle del Turbio produciendo comida. Estamos aquí en Venezuela desde 2005 en una brigada internacionalista que es de la vía campesina brasileña tratando de compartir experiencias el trabajo de producción de alimentos organización social de la gente todo lo que significa la organización y la producción de alimentos la producción de alimentos sanos y para el pueblo para fortalecer la soberanía alimentaria aquí en Venezuela. Este trabajo se da en los marcos de la solidaridad y del internacionalismo revolucionario para que de verdad la patria sea América entonces estamos aquí por tener también vínculos políticos o aspirar los mismos horizontes los mismos objetivos estratégicos que tiene la revolución bolivariana es también lo que orienta nuestro quehacer cotidiano en Brasil o sea el trabajo de echar las bases en Brasil para un cambio social o una revolución socialista y en esos marcos la revolución bolivariana es la experiencia palpable más cercana que tenemos más cercana de nuestra realidad entonces como parte del accionar internacional y conjunto hacia el cambio hacia una revolución socialista es que se da la relación con Venezuela con la revolución bolivariana y el pueblo revolucionario de Venezuela La calle nos da voz rostro y nombre aquí habla el pueblo